Hace un momento, campeón, platicábamos con Pipino Cuevas y nos comenta algo, una verdad, parece lacerante, que la promoción del boxeo nacional se está acabando con el cierre de grandes gimnasios, con el cierre de grandes cuadriláteros. ¿Qué opina usted al respecto? Pues estoy con mi compadre, Pipino, que sí. Han cerrado varios gimnasios que son de nombre, con Lupita, los Margarita, los Jordán. Yo creo que es lo que está pasando, que queremos el apoyo del gobierno, el apoyo de la gente que se dedique y que vean que el boxeo siempre ha surgido grandes peleadores y grandes campeones. Yo creo que es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque aparte de los peleadores que nos falten a nosotros, que seamos dedicados, que hagamos el entrenamiento al 100% para que resurgamos a los peleadores, porque a veces eso es lo que nos hace falta también. ¿Dónde está la falta de interés? ¿En el gobierno, en la iniciativa privada o en los propios boxeadores? Pues este día es un conjunto que se debe de ver, que también estamos en los peleadores y estamos con el gobierno. Entonces yo creo que es el que debemos de promocionar, como la televisión, también queremos el gran apoyo de que la gente nos vea que pelear a los peleadores que vamos de abajo para arriba. Entonces queremos que también esté el apoyo de las televisoras. Para un muchachito que se interese en entrar en estas cuestiones pugilísticas, ¿qué requiere? ¿Qué necesita para empezar con eso? Y sobre todo, ¿a qué edad requeriría de empezar en estas lides? Bueno, mira, es decirlo que ahorita que hemos platicado, que hemos recordado, yo me dediqué desde los 8 o 7 años, y la gente que estamos ahorita haciendo la invitación a este gimnasio que lleva mi nombre, dispuesto a Ochoa González, y se la invitación a toda la juventud que venga a entrenar, que se dediquen, y la constancia, que sean diario, ¿para qué? Para que de ahí empiecen a aprobar y estar en condición. Entonces yo decía antes, a la edad que quieran, pero si ellos quieren hacer deporte para estar en forma, adelante y los que quieren la dedicación, pues a temprana hora. Estamos hablando de que prácticamente tendrían que iniciar en la etapa de la primaria. ¿Se han acercado con instituciones educativas para hacer ese llamamiento para los muchachos que tengan esa inquietud? Claro, desde que estamos en la primaria, porque de ahí yo pasé, yo era peleador y estaba en la primaria, entonces yo creo que es de ahí que es la constancia, que vean la gente que vemos que estamos haciendo deporte, pues apoyarlos como la secretaría que están checando todo eso. Y por último, campeón, ¿qué se siente que exista un gimnasio con su nombre? Pues me siento muy halagado, muy contento de que me hayan hecho ese gimnasio a nombre de Humberto González. Para mí es un honor, como he pasado muchos lados, como estar en el Salón de la Fama Internacional, que ahora me siento también contento de estar en ese gimnasio que lleva mi nombre. Muchas gracias y al muchacho que lo puso. Campeón, muchísimas gracias.